Para votar el próximo 25 de mayo por Juan Manuel Santos como presidente y por Germán Vargas Lleras como vicepresidente de Colombia, debes tener inscrito tu documento de identificación. Solo necesitas tu cédula y tu huella. El proceso es muy sencillo. Acércate a la registraduría más cercana con tu cédula. Allí, los funcionarios te inscribirán en alguno de los puestos de votación de la zona. Para conocer cuál es la registraduría más próxima a tu lugar de residencia o trabajo, puedes ingresar al sitio web de la registraduría en donde encontrarás una pestaña titulada Directorio, en la que se pueden consultar las direcciones organizadas por departamentos. Finalmente, puedes verificar tu inscripción en el sitio web de la registraduría. Votar es un derecho y un deber. Es importante que seas parte activa de la democracia.